La creencia popular dice que los hombres piensan en sexo cada 7 segundos, es decir, 514 veces por hora, que es igual a más de 7000 veces al día, pero según la ciencia, esa cifra es mucho menor. De acuerdo con una investigación estadounidense, el varón promedio tiene 19 pensamientos relacionados con el sexo a lo largo del día, mientras que su contraparte femenina, solo 10. En contraste, un estudio en Alemania indicó que los hombres enfocan sus pensamientos en sexo un máximo de 7 veces al día. Incluso registraron más pensamientos sobre comida, sueño, higiene, contacto social, tiempo libre, ver televisión o revisar su email por encima del sexo. A pesar de resultados distintos, ambos estudios descartan que los hombres piensan en sexo cada 7 segundos. Además, los chicos producen 200% más testosterona durante su adolescencia, lo que incrementa su interés sexual y hace casi imposible que dejen de pensar en ello. Y por si fuera poco, se ha descubierto que entre el cerebro masculino y el femenino, el área de interés sexual es 2.5 veces más grande en los varones. Y por si fuera poco, los hombres están codificados para buscar una pareja fértil, por lo que mirar a una mujer, interesada o no, es una reacción natural. ¿Y tú? ¿En qué estás pensando? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para ver más videos de sexo opuesto.